El otro día estaba comprando una empresa y tal y yo me daba cuenta, digo, es que voy muy rápido pensando, tío. O sea, el tío me decía una cosa y ya estaba pensando en la siguiente respuesta, ¿sabes? O sea, sí, en eso soy bueno. ¿Crees que hay alguna forma de entrenarlo? Muchas negociaciones. Y luego, tío, yo creo que se han enseñado a hacer las cosas tan ordenadas que al final el orden está bien, pero te das cuenta que yo empiezo a hacer el plato, por ejemplo, ¿no? Y, venga, va, empiezo a pam, 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 y si la cago en algo, tardo menos en corregir la cagada que en ordenar previamente para no cometer la cagada. ¿Sabes? Es mucho más barato a veces cometer alguna. Asumir que cometes alguna cagada es mucho más barato que planificarlo todo al 100%. Bueno, chicos, campeones, campeonas, entiendan este mensaje de un multimillonario aquí en España. Se llama José Elías Navarro. Bien, él lo que intenta decir es que muchas veces nos quedamos planificando, analizando, pensando, procesando, y resulta que ahí nos quedamos y no hacemos nada. Y yo creo que es la realidad absoluta. Conozo a muchas personas que han empezado a escribir un libro, no han terminado por estar, qué sé yo, planificando la portada, planificando lo que van a escribir, planificando dónde lo van a publicar, planificando qué día va a salir, planificando a ver quién se lo va a comprar. Señores, pónganse a hacer lo que coño tengan que hacer y olvídense de estar planificando tanto. El mucho análisis causa parálisis y después no hacen nada. Sí, hay que saber lo que se quiere ser, lo que se quiere tener, en dónde se quiere llegar, pero señores, vamos a tomar acción. Yo digo las siguientes palabras y las vuelvo a repetir 50 mil veces. Piense y haga, piense y haga, piense y haga. No simplemente se trata de pensar y pensar, analizar. Sí, es importante planificar un 40% o un 30% y trabajar un 70%. Resumiendo, trabaje un 30%, no, piense un 30% y actúe un 70%. Si lo que tú tienes que hacer es algo que a ti no te va a herir, es decir, no te va a hacer daño a tu cuerpo, a tu corazón, a tu mente, hágalo. Si no te va a robar o a quitar todas tus finanzas, hágalo. Si no va a acabar con la vida y las finanzas de tu familia, hágalo. Es decir, si un multimillonario como José Elías Navarro te dice que muchas veces es mejor hacer con un poco de planificación que quedarte solamente planificando, analizando, pensando, etc. Es tan tal que yo conozco gente que han tardado tanto tiempo analizando, pensando, escribiendo que después ya no sienten motivación de hacer nada porque se sienten cansados, se sienten exhaustos. Dicen, ¿sabes qué? Pues mira, lo hago mañana, lo hago pasado, lo hago un mes, en dos años. Y así se quedan y nunca hacen nada. Simplemente se tardan, se tomaron el tiempo de planificar y no sirven absolutamente nada. Entonces, campeones, no estoy diciendo que vayas por ahí corriendo a hacer cochinadas, a hacer tonterías, sino que simplemente, oye, identifica qué es lo que realmente quieres ser, hacer y tener y planifiques un poco y actúas. Porque cuando tú actúas es cuando te das cuenta exactamente lo que verdaderamente te hace falta para tú terminar lo que tienes que hacer, ¿vale? Así que adelante, campeones, campeones, espero que les haya gustado. Y nada, adelante, que este tutorial está muy bueno y espero que lo aprovechen lo más que puedan, ¿vale? Este fragmento lo fue tomado de uno de los mensajes de José Elía y que quiero que si él vea este mensaje, se dé cuenta que sí, que se lo estoy diciendo, que tomé este fragmento con el objetivo de poder ayudar a vosotros lo más que podáis. José Elías es un señor que tiene, según las redes sociales, tiene 179 empresas, tiene como algunos casi 5.000 empleados. Para hablar con él es aproximadamente unos 3.000 euros por 30 minutos a una hora. Y nada, es el más rico, es el número 3252 de los más ricos de España. Así que ya saben, según la revista Fox. Y nada, es el número 3252 de los más ricos de España. Y nada, es el número 3252 de los más ricos de España. Y nada, es el número 3252 de los más ricos de España. Y nada, es el número 3252 de los más ricos de España. Y nada, es el número 3252 de los más ricos de España. Gracias por ver el video.